Hola, 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 loco, ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Acá estamos en otra partita de la idea de Hasumi Warfare Estamos... A ver, estuve looteando un poco, estuve looteando fichas, estuve looteando esto, looteando aquello Y según los comentarios que me fueron llegando Para pasarme y conseguir las 5 estrellas en estas... Perdón, la 3era estrella de estas etapas Tengo que hacer lo siguiente Tengo que, supuestamente, venir con Rende ¿Dónde está Rende, pendejo? Acá Y comprar esto Comprar el traje Recompensa por estrellas, bien Esto no, esto está a 300 Estilo Hillbilly Hillbilly Vamos a comprarlo, vamos a comprarlo porque es tipo onda mecánico Y nos va a servir para spunear rápido y reparar la chata junto con el moro Así que vamos a comprarlo 20 morlaquitos, perfecto Ability Tapu Hillbilly obtenido, luchador Ya está equipado, lo podemos mejorar a nivel 8 Pero por ahora no Por ahora no, mecánico Perfecto Yo creo que teniendo 3 mecánicos podemos llegar a hacer algo No sé bien bastante No sé todavía bastante bien si serán bastante eficientes o no Esto creo que no lo voy a usar porque ya era deud más o de este tampoco Este, vamos a modificar este Este vamos a modificarlo y vamos a poner Vamos a usar al moro Vamos a usar a Ren de modo luchador, modo mecánico Perfecto Vamos a usar a... Voy a probar con este, está a nivel 5 pero no importa, voy a probarlo Necesito ahora sí Venían muchas cosas corriendo, tengo que hacer spawn rápido Tengo que tener algo que lo oscura también, que le dé cobertura Esto Esto Salimos papá Vamos a usar al moro Vamos a usar para ver el video Muy bien, obtuvimos la recompensa Perfecto Una estrella amada Nada Así que ahora vamos a probar de hacer otra más Otra vez que nos viene reivindicada Creo que en la etapa esta que vamos a intentar ahora Es hija de remir puta donde te salen muchas seguidas Muchas perrencias Estas seguidas Estaban corriendo, 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 hijo de puta Bastante corredoras Y sigamos a probar Vamos a probar a ver que sale ¿Por qué solamente dos, boludo? Si este también es modo mecánico Acá ven estos gilipollensios, salió papu Oh no, viene Ahí está No importa No importa, no importa Porque supuestamente sacamos otro moro Se va curando la chata Se va curando la chata Este te lo tiro acá Háganlo mierda muchacho Nooo La puta que esto parió Nooo Nooo Hijo de puta Me costó nada Me gustan esa chata, boludo Creo que me apuré igual Debería haber sacado primero cobertura de disparo Creo que voy a tratar de sacar ahora Voy a usar esto porque sí Por toda la cara Esto es mierda Perfecto Andamos moro Bien, moro Perfecto Perfecto, papu Perfecto David bombero Guarda Uff Se la llevaron toda puesta Se la llevaron toda puesta Maldito sin vergüenza Perfecto A ver Otro gusto más Perfecto Vamos acá a Rende para arreglar la chata Perfecto Eh Cuidado Cuidado Bomba Caño por este kilo Listo, listo, listo Llena Ahora sí Cobertura del bordo atrás Necesito sacar algo más Eh Perfecto Cuidado que se muere Cuidado que se levanta Mando un Rende Un Rende mecánico mi querido Marti Va, va, va Va, va Va, filipollas De otra vez A ver Perfecto, perfecto Totalmente ganada Otra Otra estrella Va Vamos Perfecto Perfecto Ahora me va el video Porque quiero obviamente Saber esas cosas Perfecto Loco Perfecto Vamos bastante bien Hijo de puta A ver Vamos a pensar un toque Igual ahora Porque Porque ahora se va a venir Feo Se va a venir Bastante feo Se va a venir feo Esta qué etapa Era etapa normal Esta era difícil Habíamos sido de culo Estrella Acá era normal Vamos a ver qué pasaba acá No creo que con este mazo podamos No creo que con este mazo podamos Sacar las tres estrellas Es que acá vienen corriendo Los gilipollensios Me parece también Bang Por ese culo Es que rompe la bola El tema de que hacen eso Los putos de esto Eso es lo que es fastidia Ajajajaja Ya los vi Salido papá Hace la mierda Y salió Rende Para hacer guantes Cuidado Rende Ey boludo Te quiza la mierda Rende No hiciste la poronga Hice una mierda Ese culipollensio Jate de joder Voy volando Y volando Y volando Todo lo que podamos Opa Cómo nos sacan Chumbomba Estos hiles Boludo Cómo nos sacan Chumbomba Vamos a mandar Por Rende Más No te vas a ganar Parentemente No es infeccioso Mirad Morro No te muevas Morro Uhhh Esto se va a poner feo Bien 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 Cagado Tiro ahí Es que vienen Muchos Quilipollas Corredores Boludo Vienen Muchos Quilipollas Corredores Y eso Re Molesto Cuidado Ahí Bordo Y cara De verga Boludo Acá Es que Hay Mucha Hay Hay que ir curando La chata Y no curamos La chata No hacemos nada Dame la chata Papu Un poco más No sabemos Los filipollas Corredores Tienen problemas Especial Acá Habían los filipollas Corredores Lo van a hacer mierda Aquí el boludo Se pasó Un filipollas Ey La torreta Mirá Ey La torreta Mirá Cuidado Cuidado ¿Y esa torreta? ¿De cuándo? ¿De cuándo? Jaja ¿De cuándo tenemos la torreta? Papu Cuidado ¿De cuándo tenemos la torreta? Cabrón Nos faltó la torreta por toda la caca ¿De cuándo tenemos la torreta? Quiero decirlo Pero es Con chica de mierda Con el orto Llegaron ahí Pero ¡Ay! Hijo de chica Se quedó uno ahí Mirá vos El pelotudo que murió recién No me vengas con esos cuentos Ey Nos sacaron Los perundas Torretas por toda la cara Cuándo es Si más o más Fue bastante torque Igualmente Mirá vos Qué lástima Qué lástima Creo que me parece que apareció cuando spawneamos los tres kilipollones. Me parece que apareció cuando spawneé a Rende, cuando spawneé al Moury y cuando spawneé al tercer mecánico. Me parece que apareció, no me fijé. A ver, me voy a fijar en las habilidades. Vamos a ir acá. Así. Mecánico. Dice, tres mecánicos unidades en el campo de batalla. Hay un medición para que se coloque una torreta en el campo de batalla cuando sale un mecánico. Cuando sale un soldador siempre se coloca la torreta. Buenísimo, boludo. Buenísimo. Eso está genial. Hay un problema. A ver, vamos a mejorar el gordo este que sí o sí lo necesitamos. Yo sí necesitamos el gordo este. Lo vamos a tener que mejorar en algún momento siempre porque están todos los mazos. Vamos a mejorar este, chaboncito. 990, perfecto. Perfecto. Mejoró bastante la vida. Y a qué más podemos mejorar. A ver, a ver, a ver, a ver. Y al bombero. Y al bombero, papu. A todos, a todos. Vamos a tratar de mejorarlos. Ya hay que ir metiéndole caña. Porque si no, no se puede avanzar. Bien, a ver. Perfecto. Y ya que está este. Ya que está este chaboncito. Al soldador. Recuerde leer, papu. Perfecto. Te fuiste sabático, campeón. 4, 3, 6, 8. 3, 6, 5. Perfecto. Bien, bien. Bastante bien, bastante bien. Vamos a probar de vuelta. ¿Esta era? ¿Qué era esta? El problema son los gigantones que vienen al principio. El tema son los corredores de mierda que vienen después. Voy a usar uso de esto. Voy a hacer uso de esto. Vamos a probar, a ver. El problema son los corredores de mierda que vienen. Esos corredores son muy molestos. Voy a agarrar esto otra vez. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los gilipollas, bolas. Salí vos, vos y vos. Vamos, vamos. Salgan, muchachos. Salgan, salgan, salgan. Ahora lo escopetamos. Joderita, ves que igual llegan, boludo. Igual llegan y el... Ah, el escopetero, sos una verga, boludo. ¿Qué es pelotudo, qué? Durame la chata, papu. Vamos, vamos. Rendec otra vez, papu. Bueno, acá ya tengo que aguantar, acá. Acá nada más tengo que aguantarla. Está medio lenteja el gordo, boludo. No sé qué le pasa. Ahí va, campeón. Cuidado. Cuidado, se pudo el rancho, pide. Me matan, me matan. Los caras, no va. Uh, los 3D sin querer no querían arreglarlo todavía. Bien, 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 lleguen, lleguen, lleguen. La chata está curada. Vamos a curar acá porque... No sé. Porque si no te vas a tener 3, guarda, guarda, guarda. Que tenemos el chata, tenemos el chata. Ah, no sé si he gustado sacar mi 1, pero bueno, 3 estrellas, 3 estrellas. Apura, 3, 3, 3, 3, vienen. Están que no se les enseñan, wey. A ver. Evidencio. Perfecto, loco, perfecto. En total recolectamos 3 estrellas, finiquitamos un par de estos guachines. Lo bueno es que nos sale la torreta, boludo. Podemos lograr que nos den la torreta. Es un campeonato de primera. A ver. Tenemos esto. Perfecto. Esta es fácil. Estamos tratando de hacerla también. Era fácil si no había escapado otra vez, no sé por qué carajo. Creo que también ponemos un problema que venía corriendo los toros. Hijo de puta, muy rápido. A ver, a ver. Vamos a ver qué sucederá. Nadie lo sabrá. A ver. Ajá, con razón, boludo. Con razón, así que quería agarrar, tipo. Bien, 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 bien parados ahí. Bien parados ahí. A este, boludo, lo vamos a ayudar acá. Acá nuestro más, papu. Y con esto hacemos cobertura. Hay que aguantar. Es claro, es que se empuja mucho, boludo, cuando nos pegan los forros. Ahora hay que aguantar un toque más. Hay que aguantar un toque más y descargar un escopetero, al menos. El bombero no, el escopetero sí. ¡BOMBERO NO ESCOPETERO! ¡BOMBERO NO ESCOPETERO! Es que estos pegan en área los forros, boludo, ¿eh? Habían estos culipollentes. 14, le hagamos esto. Taco esto, ahí está cubierto. Ponerme vida acá. Andamos, papu. Perfecto, otro rende más. Perfecto. Muchas gracias a todos, por eso es lo que me ayudaron. Gracias a todos, la verdad, porque me proporcionaron esta idea. Me proporcionaron la tecnología necesaria para poder la cuchita esta final, ¿ah? No, para poder lograr las 3 de 3, ya, papá. Igualmente esta era fácil. ¿Esto está bien ganado, boludo? Perfecto. Obtener, vamos a ver. Perfecto, loco. Bastante, bastante bien. Bastante bien, ya tenemos... Bastante 3 ya recolectadas, guachines. Así que, bastante, bastante piolardo, loco. Bastante piolardo la cosa, a ver. Acá que había, este era normal, vamos a tratar de hacerlo también. Vamos a tratar de hacerlo. Perra, perra, perfecto. Uh, acá. Uh, viene demasiado gilipollencia, boludo. No sé, a ver. Igual el gordo está... El gordo está bastante bien ahora, por el momento no. Vamos a sacarlo. Salió Papu a jugarlo. Es también campeón, vamos. A jugar a la cequilla rápido, por favor. Perfecto, perfecto. Bien, bien, perfecto. Perfecto. Cuidado, cuidado, que viene ese tipo de género ahí arriba. Bien, bien, por lo menos quedaron en la zona... Uh, le están dando masa, pero como es un campeón ahí. Claro, lo que pasa es que están los caras de verga, estos que ayudan. Estos ayudan desde atrás a los porros. Uh, uh, se puede retirarse hoy. A jugar ahí. Cuidado. Es de perra, ¿verdad? Vamos, gordo, vamos, gordo. Darío. Vamos a ver acá al bombero a curarse. ¡Por favor, no te mueras, bombero! ¡Bomberos, no te mueras! Vamos a ver otro bombero. ¿Por qué? Por toda la cara. Me arranco el sabatio, bueno. Vale. Vale, a tomar por otro. Acá maté lo gordo. Perfecto. ¡Ay, gordo! Sacamos otro gordo, gordo. Uh, que algo... El gilipollas ese no murió, boludo. Esto se va a poner fea porque... A ver, bien, 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 recagado a balazo, puto. Perfecto, perfecto. Otra tres estrellas más. Esto va, adentro. Adentro. Vamos, vamos, arranque, arranque, no más, vamos. Avanzando la banda. Qué nivel, papu. Qué nivel que arrancamos acá. Qué nivel. Y todo gracias a ustedes, guachines. Todo gracias a ustedes. Todo gracias a... Y antes de finalizar el video, creo que antes de finalizar el video, vamos a mandarle saluditos a José Ara, que nos recomendó también la etapa de mejorar a RENDEC, de ponerle la versión... La versión de... ¿Cómo se llama esto? La versión de mecánico. También a Max Ramírez, que también hizo lo suyo. Nos recomendó. Después también a Fabrizio, papu, hace cinco horas, que también recomendó. Y bueno, y de paso a Persona de Humo. Saludos para ellos, que ayudaron bastante. Y gracias a ellos recolectamos estas estrellas, papu. Gracias a sus datas. Así que luego queda que por acá el video. Nos estamos viendo. Y nos vemos la próxima, guachines. Nos vemos la próxima, pa.